¡Suscríbete al canal! ¿Te falta personalidad o es que te ha dado mareo? Hablas de sexo, pero sigues soltero Seguro que follas los 29 de febrero Este es el Rose, your chef de un pringao carancho Antes queda corto, mejor tanto a cada Eres un catalán sin gracia que se ha hecho famoso Tú estás muy orgulloso, pero eres topenoso No te exigen chicas, muy moja bragas Estoy seguro que es porque les pagas Solo eres un tío borracho, muy desagradable Incitando a los niños con tu consumo irresponsable Solo haces challenge porque no tienes ideas De originalidades de lo que tú más cojeas Oye más en los vídeos, siempre sales muy forzado Solo por dinero el canal te has creado Eh oye, hay un poco de vídeo en tu publicidad ¿No crees que eres muy inmaduro ya para tu edad? No me vengas llorando si te comento un insulto Me das asco una cosa que a nadie oculto Vas de fuerte, pero no llegas ni a escombro Perdón, la verdad es que cada día estás más gordo Confiaste, Glowen, y solo eres un fracaso No lloró tu madre cuando vio tu gran retraso Vas de guapo por la vida, pero, eh, estate quieto Te revelo mi secreto y es que eres un gran feto Haces mil colabos porque tú solo eres un mierda Para mí es la forma de ganar visitas más cerda Este es el Rose, yo ser de un pringao caracho Haces que edad corto, mejor tanto a cada Eres un catalán sin gracia que se ha hecho famoso Tú estás muy orgulloso, pero eres topenoso No te siguen chicas, muy mojabragas Estoy seguro que es, porque les pagas Solo eres un tío borrazo, muy desagradable Incitando a los niños con tu consumo irresponsable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!